El vídeo, esto es súper vídeo, a ver, hola, podéis hablar, hola, Marta, hola, José Ignacio, hola, tío Juanma, tío Feliz, hola, José, hola, Julián, Julián, a ver aquí, qué gente hay aquí, estos son los mayores, a ver aquí. Al bebé, vamos a sacarle cuidado, al bebé, sacarle, sacarle, mira, mírale aquí, mírale aquí, hola, hola, Martita, es que esto es vídeo, papá, espera, no, no, hay que sacar aquí, a ver, qué es vídeo, a ver, si queréis decir algo, hola, decir hola, diles, diles, decir hola, 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 esta es la grabación de Julián, eh, preparaos, eh, vale, es que tenemos que ir corriendo, eh, vamos para allá a sacar, esto lo ponemos ahora en YouTube, en privado, pero lo ponemos sin clasificar, nos mandamos, eh, tenemos que seguir, eh. Gracias.